Entre tanta OTAN hay una noticia que ha pasado desapercibida entre la derecha mediática o quizás precisamente la hayan querido obviar. Se trata de la sentencia europea que condena a España por vulnerar el derecho a la intimidad de 33 jueces catalanes que precisamente estaban a favor del derecho a decidir. Casualmente también, las fotografías de esos jueces aparecieron publicadas en el diario La Razón, del grupo A3 Media de Mauricio Casals. Resulta además que los propios jueces presentaron rápidamente una denuncia al darse cuenta de que las fotografías que publicaba La Razón procedían de sus DNIs. ¿Quién y por qué accedió a las bases de datos policiales facilitando al medio de comunicación dichas fotografías? La sentencia concluye que la difusión de esas imágenes ha vulnerado el derecho a la intimidad de los jueces y que la mera existencia de informes policiales elaborados sin ningún apoyo legal vulnera también la Convención Europea de Derechos Humanos. Resumiendo para que nos entendamos, el poder mediático de la mano de Maruenda difundiendo en connivencia con el poder político imágenes de jueces para atacar al independentismo a través de informes policiales y legales. Gracias. 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 Gracias.